¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser de mí Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar